¡Olé! 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 Señores, buenas tardes, estamos aquí en Nacional Espasion, con un par de invitados muy especiales, el señor Nicolás Arizmendi y Johnny San Pedro, autores del libro Olé, Olé mi Nacional, una frase representativa, una de las frases más recordadas por toda la hinchada de Atlético Nacional y precisamente de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar con Nicolás y con Johnny de su nuevo libro. Nicolás, buenas tardes y bienvenido a Nacional Espasion. Muchísimas gracias, muy amables por este espacio y por compartir con todos los aficionados. Johnny, buenas tardes, bienvenido a Nacional Espasion. Buenas tardes, Leonardo, a todos los seguidores de Nacional Espasion, pues lo mismo para ellos y bueno, aquí pendientes de que hablemos de muchas cosas, de esa Copa Libertadores y obviamente de esa buena obra que tenemos en estos momentos en circulación. La primera pregunta obligada para cualquier hincha Atlético Nacional, ¿cómo vivió la final de la Copa Libertadores, Nicolás? Eso, desde afuera es muy duro, yo creo que las que me tocaron vivir dentro del club fueron con menos nervios, así no hayan sido finales continentales, las del fútbol colombiano me refiero. Desde afuera es muy difícil, eso de tenerlo que vivir con la expectativa de las calles, de la televisión, del estadio, nosotros con el libro atravesado entre ceja y ceja mientras vivíamos la final. Pero yo creo que el rol del hincha finalmente es ese, o sea, uno sufre las victorias y sufre las derrotas, pero fue un momento maravilloso, fue un momento muy lindo, fue una gran campaña justa, merecida, entonces obviamente también hubo espacio para celebrarlo y disfrutarlo. De pronto, para los que no lo identifiquen, Nicolás fue comunicador y fue gerente deportivo de Atlético Nacional durante bastante tiempo. Johnny, ¿cómo vivió esa final de la Copa Libertadores? Pues con mucha ilusión, mucha expectativa, como bien lo decía Nicolás, por pasar más de 27 años sin vivir un hecho como estos, obviamente una alegría inmensa por los hinchas que somos del equipo, obviamente por el afecto que le tenemos al club y por la gesta como tal que se da en nuestra ciudad tras no haberse dado en su primera versión o en su primer campeonato como fue en el 1989. Eso pues para nosotros obviamente es muy importante, muy vital por todo lo que mencionábamos, la faceta de hinchas, de seguidores, de comunicadores haciendo esta obra, entonces todo se congenió para que fuera perfecto. Bueno, pasemos a lo que vinimos, el libro. Nicolás, ¿es fácil escribir sobre Atlético Nacional? Pues Leonardo, escribir de lo que sea conlleva una dificultad muy grande, es decir, ojalá uno pudiera dedicar las 24 horas del día a eso, creo que solamente lo pueden hacer los que son escritores, ni Johnny ni yo nos consideramos eso, somos unos periodistas periodistas, con un amor muy grande por el fútbol y con un amor muy grande por el club y además por las historias que se querían narrar de eso. Pero es duro, es duro enfrentarte siempre a tener tu computadora ahí, a que la hoja está en blanco, a que a veces la historia por sí sola empieza a obstaculizarte, no encuentras por dónde llevarla, luego relees lo que lograste avanzar y decís no era como lo quería contar, entonces volver a empezar, entender que la escribimos en un momento muy difícil porque el equipo ya estaba prácticamente concentrado todos los días de cara a lo que era esa gran final, o semifinal y final. Entonces fue muy poco el tiempo con el que contamos, pero con las personas que pudimos hablar y las historias que se desarrollan dentro del libro, pues quedamos muy agradecidos con ellos, fueron momentos muy interesantes, historias muy bonitas de sus vidas, pero esperamos que no sea el último reto, o sea, eso es lo que nos hemos trazado, que esta no sea la primera historia que contemos en las páginas y apenas podamos salir y disfrutar un poco de esto, empezar una nueva. Johnny, ¿cómo fue esa experiencia de escribir a dos manos, por decirlo de alguna manera, este libro sobre la victoria de Atlético Nacional, sobre esa Copa Libertadores y qué fue lo más difícil? Pues la experiencia enriquecedora porque se hace con un amigo, con un colega muy cercano, entonces mientras se trabaja en amistad siempre las cosas van a progresar, van a dar sus mejores frutos. Dificultades, pues obviamente el tener, de pronto que entrevistar a algunos de los jugadores en momentos en que no podían, por ejemplo, los días posteriores a la conquista se hizo un poco difícil porque tenían sus jornadas de descanso, tenían un viaje a Cali a jugar contra el Deportivo Cali, y en fin, hubo como esas circunstancias. Pero en cuanto a lo fácil, lo difícil que mencionaba ahorita Nicolás, yo creo que no es fácil por lo que estamos hablando de un libro, de gustarle a mucha gente, de que el hincha nacional es obviamente exigente y quiere lo mejor, entonces en esa tarea mantener ese reto o estar a la altura de ese reto fue importante, pero como la frase de ustedes lo dice o la cuento de ustedes lo dice, todo lo de nacional es pasión y desde que se haga con pasión, pues las cosas afloran y resultan. Es cierto, esto es una pasión muy muy grande. Nicolás, ¿en qué momento les llegó esa inspiración? Porque uno diría, hombre, el libro por sí solo habla de esa inspiración, que es escribir sobre nacional, sobre la grandeza de nacional, pero ¿en qué momento te llega esa musa inspiradora o se te ilumina la mente para decir voy a escribir sobre esta Copa Libertadores? A ver, digamos que la idea inicial parte de la misma casa editorial, de Editorial Planeta. Ellos buscaron a una amiga muy querida mía con quien trabajé en Noticias RCN, pues de hecho era mi jefe, y ella es quien termina siendo el puente entre la casa editorial y pues inicialmente llegan a mí. Por el poco tiempo en el que se nos propuso el proyecto, yo les dije, es imposible que lo haga yo, es decir, tendría que estar absorto de cualquier otra labor, pero les propongo que lo podamos hacer a cuatro manos. Hay un colega y un amigo que conozco hace mucho tiempo y sé de su pasión por el deporte, les propuse el tema de Johnny, hablamos ya después los tres, es decir, la casa editorial y nosotros dos, y lo aceptaron de esa manera. ¿Qué hacíamos nosotros, Leonardo? Tratábamos de escribir más que todo en las noches, es decir, algunas ocupaciones laborales nuestras del día no nos lo permitían dedicar tiempo completo a eso, pero tocaba trasnochar, entonces tocaba invocar dentro de la tranquilidad del hogar, cuando ya la ciudad estaba en calma, no poderse sentar ante ese reto de hoy empiezo con esto. Y fuimos construyendo la estructura juntos, tanto nosotros como la misma casa editorial planteamos cómo abordar cada una de las historias de quienes están ahí, cómo abordar algo de la campaña del 89, que también lo está, y cómo abordar obviamente la campaña del 2016. Fue sumamente fácil llegar a un acuerdo, a lo que se quería, a lo que se pretendía y lo que se soñaba, y ya era solamente cuestión de empezar a sacarle horas, silla, a la oficina dentro de la casa, y empezar a votar todo. De hecho, nosotros queríamos incluso que fueran 11 los capítulos, pero lo cierto es que el tiempo ya no lo permitía, entonces acordamos cuáles fueron esos 8 y a esos 8 le apostamos con toda. 8 capítulos entonces. Así es, 8 capítulos, un afiche y un componente fotográfico de un reportero gráfico de la ciudad, que es una persona que ha ganado muchos premios en ese ámbito, que es Juan Antonio Sánchez, y tiene una parte muy especial obviamente ese componente. Johnny, ¿el primer y único hijo o vendrán más? No, obviamente esperamos que lleguen más, ojalá Dios quiera que en enero o en diciembre estemos hablando de Nacional Campeón del Mundo o algo así por el estilo. Bueno señores, y como le habíamos prometido a todos los seguidores de Nacional Espacio, lo tenemos en nuestras manos, y obviamente este libro es para ustedes. Este libro va a ser para uno de nuestros seguidores, ya estaremos anunciando por nuestras redes sociales cómo lo vamos a sortear. Sabemos que muchos lo van a querer porque aquí hay bastantes historias, de pronto que no se saben o no se alcanzan a percibir desde la tribuna. Decinos Nicolás, un pasaje, una anécdota que podamos encontrar en el libro. Yo me quedé para mis adentros con la historia de Franco Armani, es decir, conocemos desde su llegada lo que tuvo que luchar, trabajar, ser suplente, la lesión, incluso en algunos momentos resistido por haber tenido dos arqueros extranjeros en la línea profesional del equipo. Pero cuando empecé a conocer de dónde venía su historia en Casilda, de dónde venía la historia de su abuelo como utilero de un club allá, de un club muy chico, en casa de cuyos abuelos alojaban jugadores que venían de otra parte a prueba, un abuelo que tenía que limpiar los guayos, que tenía que tener lista la implementación deportiva. Me encontré cosas maravillosas de verdad en la historia de Franco. Entonces, pienso que es un episodio muy especial que encierra cosas muy bonitas. Con lo que hablé con él, sé que él quedó muy contento de cómo contó la historia. Ojalá en algún momento dado, ustedes cuando suban allá al AC Deportivo, pues puedan también conversar con él y que él ya dé una impresión final de lo que ahí queda, porque finalmente pudimos plasmar todo lo que ha hecho hasta este año 2016 y que esperamos que en diciembre pueda cerrar el año de una manera maravillosa con lo del Mundial. Y así va a ser, así va a ser, porque afortunadamente para el equipo contamos con el mejor arquero de Sudamérica. Eso no se puede negar. Ya para que vamos finalizando, Johnny, un saludo para todos los seguidores de Nacional Espación y muchos éxitos con el libro. Hombre, Leonardo, compañeros de Nacional Espación, muchas gracias por los buenos deseos. Y a los seguidores de esta importante página, de esta importante cuenta, un saludo muy especial, muy fraternal. Esperemos que el libro sea de su agrado, lo disfruten, les guste bastante y puedan encontrarse allí con esas vivencias y experiencias que nosotros a la hora de escribir pudimos notar en la fanática nacionalista. Nicolás, gracias por aceptar la invitación. Muchos éxitos por el libro. Créeme que lo vamos a leer, lo vamos a analizar y te estaremos dando nuestras impresiones. Y dejarle un saludo a toda la gran hincha de Atlético Nacional y a los seguidores de Nacional Espación. No, lo primero al contrario, el agradecimiento es de nuestra parte con ustedes. Somos conocedores de la cantidad de gente que tienen detrás, de la cantidad de gente que los sigue. Y yo tengo una premisa con la que una vez partimos en una conversación con la Casa Editorial. Ni Johnny ni yo nos vamos a convertir en millonarios con este libro. Es más la alegría de poderle dejar algo a ustedes, a los hinchas, al club, incluso a los jugadores, que uno espera que lo acojan con el mismo cariño con el que se hizo. Y bueno, esperamos que igualmente las redes sociales, a medida que la gente lo vaya leyendo y vaya entrando en cada una de las historias, pues quede el comentario ahí para, digamos, uno tener cosas bonitas que quedan de esta construcción del libro y poder emprender el camino hacia uno segundo. Bueno, señores, ya saben, Olé, Olé, mi Nacional ya disponible en todas las librerías del país, de la ciudad, para que lo adquieran rapidito porque es un buen legado en la historia de Atlético Nacional. A ustedes muchas gracias por seguir a Nacional Espacio, en el sitio oficial de los hinchas de Atlético Nacional.